Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros un ejemplar de argán que tiene unos frutos muy característicos. Fijaros como tiene en la parte de la punta una protuberancia que nosotros llamamos en este caso esta variedad argán de perilla. Lo que realizamos en muchas ocasiones cuando detectamos ejemplares que tienen una morfología muy especial es registrarla y realizar una ficha para ir analizando su comportamiento. Como os hemos comentado en algunos vídeos anteriores, la diversidad de variedades de argán es muy extensa pero ahora mismo no existe un estudio serio sobre todas las variedades de argán que existen. Entonces nosotros lo que estamos realizando son fichas de cada una de las variedades que vamos detectando en función de su floración, en función de su fructificación, en función también de sus ramificaciones y de sus hojas para ir teniendo un registro e ir analizando sus comportamientos en diferentes contextos y en diferentes entornos. En este caso os mostramos el argán de perilla que tiene este tipo de abultamiento en la punta y que tiene una floración, en este caso es un ejemplar que tiene una floración muy tardía, florece prácticamente en julio y todas sus ramificaciones están caracterizadas por espinas muy gruesas y muy juntas entre ellas. Esperamos que os haya gustado este pequeño vídeo y nos vemos en una próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!